Gracias Nancy y en Brasil equipos de rescate continúan con las excavaciones en busca de sobrevivientes y luchan por llegar a zonas aisladas por las inundaciones y deslizamientos de tierra que ya cobraron la vida de más de 500 personas. Torrentes de lodo y agua desencadenadas por las fuertes lluvias que han afectado Brasil dejaron una huella de destrucción a través de la montañosa región serrana cerca de la ciudad de Río de Janeiro echando abajo casas, dañando carreteras y dejando bajo tierra a familias enteras mientras dormían. Hubo un montón de muertos, había una anciana allí que me estaba llamando pidiéndome que la salvara pero yo no podía hacer nada así que le dije si vienes aquí te vas a morir y si vas hacia abajo te vas a morir y ahí es cuando todo se derrumbó y no dijo nada más. El número de muertos espera que suba pues los equipos de emergencia no debía luchar por llegar a las zonas más afectadas para encontrar sobrevivientes. Los deslaves arrasaron con las casas alrededor de Teresópolis y otras ciudades pero la parte más dura del desastre se la llevaron los residentes rurales más pobres en viviendas construidas en áreas de riesgo y sin permiso de planificación formal donde fallecieron al menos 222 personas. Tenemos a todos aquí y entonces la casa se derrumbó por debajo de la nuestra y todo lo demás comenzó a derrumbarse. Más de 13.500 personas quedaron sin hogar algunas de las cuales fueron llevadas a una escuela privada que funciona como albergue. En todo el país muchos han comenzado a recaudar dinero y recoger donaciones para los damnificados de las inundaciones. El Ministerio de Salud ya ha trasladado por aire 7 toneladas de medicamentos a la región. En Novafriburgo, un poblado rural colonizado por inmigrantes suizos 168 personas han perdido la vida según funcionarios locales. En Petrópolis 40 personas murieron mientras que en Sumidori la cifra fue de 18. Dilma Rousseff, quien asumió la presidencia de Brasil hace apenas dos semanas enfrenta ya su primer desafío, por lo que sobrevoló la región para evaluar los daños. Trabajamos con el gobierno estatal y los ayuntamientos en el rescate y esfuerzos de reconstrucción. Pero como el gobernador me dijo antes durante nuestra reunión, también realizaremos medidas de prevención. Debemos aquí garantizar que la reconstrucción es también un tipo de prevención. Me gustaría decirles esto en un momento muy serio en el estado de Río de Janeiro. Pero mientras continúan los trabajos de rescate, cientos de familiares pasaron el día entero de pie fuera de un depósito de cadáveres para identificar los cuerpos de sus seres queridos. Ya contamos con 214 cuerpos y 112 han sido liberados y enterrados con dignidad. Los helicópteros de la Armada están ayudando en las operaciones de rescate y la Armada también enviará un hospital de campaña móvil al área. Este es un hospital que llevará a cabo los procedimientos médicos comunes en las guerras. Tenemos la intención de estabilizar las personas que llegan aquí desde las unidades de salvamento. La lluvia más fuerte se ha pronosticado para los próximos días, lo que complicaría los esfuerzos de rescate y aumentaría el riesgo de deslizamientos de tierra. Para TBCN, Lizeth Avila García.